¡Bendiciones! Transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana. ¿Ahí dónde estás? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Jesús. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo de Dios. Porque hoy hemos tenido el privilegio de que Dios nos tenga con otro día más de vida. Dice la palabra de Dios, ¡qué bonito! Cuando el hombre valora lo que es la vida. Cuando el hombre sabe apreciar lo que es un día más de vida. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios, que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son nuevas. Cada mañana, en cada amanecer, el Señor trae algo nuevo a nuestra vida. También vamos aquí con cada seguidor del mensaje de la mañana. Vamos a orarle a Dios por las familias. Vamos a orarle a Dios que esas familias que están llenas de amor, que las cubra, que las cubra, que las blinde con la sangre de Cristo. Esas familias que hay divisiones, que hay problemas, que venga la sangre de Cristo. Y queme y consuma toda problemática que los está dividiendo. Vamos a orarle a Dios por esas familias que tienen escasez de algún tipo. Que sea Dios proveyéndoles ese mismo Dios que dice en su palabra, que Jehová mi pastor y nada me faltará. Vamos a declararlo que en esas familias Dios envía provisión. Vamos a orarle a Dios por esas familias que hoy amanecen con un enfermo. Que sea que esté en la clínica, que esté en un hospital o que lo tengan en casa. Que esa palabra de mandamiento, esa palabra con promesa, que dice que por la sangre de Cristo, todos los enfermos son sanados y toda dolencia es quitada. Vamos a orarle a Dios por esa familia que tienen. Un ser querido recluido en una cárcel. Esa palabra que dice que donde Jesús viene a ser nuestro abogado, que sea el abogado de cada una de esas personas, esas familias que están sufriendo porque ese ser querido está pasando por ese infortunio. Vamos a orarle a Dios por esa familia que hoy amanecieron con un duelo porque su ser querido fue llamado a la presencia del Señor. Vamos a decirle a ese consolador que llene de paz. Que llene ese vacío que esa persona ha dejado. Vamos a orarle a Dios para que tu familia y mi familia y la familia de nuestros hijos sean bendecidas con todas clases de bendiciones. Vamos a orarle a Dios hasta por esa familia que vienen por nuestros nietos, esas generaciones, que sean generaciones que también crean en Dios, les sirvan al Señor, puedan cumplir con el propósito por el cual Dios los trajo. Vamos a orarle a Dios por esa familia, por esa esposa, por esa mujer que tiene un hijo en el vientre. Que Dios los forme como Él lo tiene planeado y que cuando ese bebé nazca o desde ahora tenga todo lo que necesita, tenga unos padres con una palabra de amor, usted ve a unos padres con un hogar lleno de felicidad, lleno de paz, lleno de amor y si de provisión se trata, que no le falte nada y sobre todo una palabra de sabiduría, una palabra de amor, una palabra de inteligencia, que ese bebé se siente orgulloso de haberlo traído Dios a ese seno familiar. Y dice la palabra de Dios hoy, el mensaje de hoy dice, Jesús tiene una persona para que abra el camino a la salvación y a la vida eterna de cada uno de nosotros. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en el libro de Mateo capítulo 3 del versículo 1 en adelante. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar, su mensaje era el siguiente. Versículo 2 Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Versículo 3 El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Sigue el versículo 4 Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langosta y miel silvestre. Y pasamos al versículo 11 Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de su pecado y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo o llevarle las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Versículo 13 Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Palabra de Dios Ese que Dios Ese que tiene esa persona que tiene para abrirte el camino a ti para que logres la salvación para que logres la vida eterna para que te enseñe la palabra de Dios para que todo lo que pise en tus pies para que tu vida te vaya bien mientras que esté aquí en la tierra y logres la salvación y la vida eterna cuando llegues al cielo. Esa persona ya Dios la tenía desde antes la fundación del mundo. ¿Qué había profetizado Isaías el profeta? Que antes de que Jesús comenzara con su ministerio comenzara a predicar había un hombre que decía yo vengo a decirles de alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo yo los estoy bautizando con agua ahora arrepiéntanse y conviértanse dejen sus malas mañas dejen de actuar con obras del diablo y era tanto lo que reconocía Juan el Bautista Jesús que dijo no soy ni digno de ser su esclavo ni soy digno de llevar sus sandalias era tanto que cuando Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara él no quería pero Jesús le dijo hazlo Juan para que se cumpla la palabra de Dios yo creo que tú y yo estamos entendiendo entendiendo el mensaje en ese tiempo fue Juan el Bautista abriéndole el camino a nuestro Señor Jesucristo pero nuestro Señor Jesucristo ya no está en la tierra sino que mora en el cielo y tiene la disponibilidad y tiene la disposición de tener esa persona para que a ti te guíe aquí en la vida terrenal dice la palabra de Dios que cuando Dios te lleva a esa persona esa persona te va a amar esa persona va a querer que tú seas lo máximo con Cristo lo máximo con Dios que en ti viva esa llenura del Espíritu Santo de Dios dice que cuando esa persona te habla la palabra de Dios te corre como miel por eso tú y yo tenemos que tener cuidado si esa persona que nos está liderando que nos está guiando espiritualmente es la que Jesús tiene para abrir el camino de nosotros es para profetizar las cosas que Dios quiere para que a ti y a mí te vaya bien o es la que el corazón te inclinó y fueras a ella o si esa persona de verdad te está amando como un hijo mira con qué amor y con qué respeto se refería Juan el Bautista hacia Jesús mira lo que dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 14 él volvió a responder he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso pero el pueblo de Israel ha roto su pato contigo derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también entonces el Señor le dijo regresa por el mismo camino que viniste sigue hasta el desierto de Damasco cuando llegue ahí usas a él para que sea rey de Arán después usas a Jehú nieto de Nintzi para que sea rey de Israel usas a Eliseo hijo de Zafat de la tierra a David meola para que tome tu lugar como mi profeta el reino de los cielos el reino de Dios nunca se va a acabar aquí en la tierra mira como le dijo Jehová Dios al profeta Elías no te preocupes Elías yo sé lo que tú tienes por las casas de Dios pero no importa porque cuando yo te llame a mi presencia ya estará el profeta Eliseo al cual te estoy dando la orden para que vaya y lo juzga Israel nunca quedará sin rey siempre tendrá su rey y si es el tiempo en que Dios te quiere sacar de esa persona que te colocó en el vientre de Él y te formó hasta niño hasta joven pero ahora que estás adulto Dios quiere una especialización diferente si te tiene que sacar de ese lugar te sacará el Señor de esa persona y te llevará a otro lugar pero que quiere decir el Señor yo soy el que tengo las personas que te van a guiar yo soy el que tengo las personas que te van a liderar no eres tú porque esa persona te habla bonito no eres tú porque esa persona viste bien no eres tú porque ves multitudes alrededor de esa persona Jesús le dijo Juan el Bautista a ti fue el que te delegó el Señor Alías le dijo ve y unge Eliseo como el próximo profeta recuerdan cuando Dios le dijo al profeta Samuel ve y ungeme al próximo rey de Israel ¿qué hizo Isaí? le trajo los hijos más grandes los más fornudos y el pobre David que lo estaba cuidando las ovejas lo discriminó ese padre cuando Dios le dijo al profeta Samuel no mire su apariencia no mire su vestimenta porque yo miro el corazón nosotros no nos dejemos no nos podemos dejar llevar por vista nosotros tenemos que todos los días dejarnos llevar por Dios y nuestra vida va a ser próspera Juan el Bautista cumplió con la misión y Jesús mira cómo le fue cumplió con el ministerio mientras que estuvo aquí en la tierra mira lo que dice Miqueas capítulo 2 versículo 13 el que abre brecha marchará al frente y también ellos abrirán camino atravesarán la puerta y serán mientras mientras su rey avanza al frente mientras el señor va a la cabeza Dios es el dueño de todo lo que nosotros vemos creado Dios es el dueño de tu vida y Dios es el dueño de mi vida Dios es el dueño de todos los ministerios de los devocionales que yo predico nosotros nosotros solamente somos instrumentos de él y por eso tu vida y mi vida tenemos que ponerla cada día en la presencia del señor para decirle señor gracias Dios gracias Jesús gracias Espíritu Santo de Dios por esa persona que tienes cada día para que ore por mí delante de ti gracias por esa persona que tienes para alimentarme de tu palabra todos los días gracias señor por esa persona que hoy soy lo que soy en Cristo Jesús porque esa persona me ha guiado porque esa persona todos los días me lleva de la mano porque esa persona esa persona señor a la que tú tienes padre esa persona señor a la que tú tienes padre es la que hoy me está guiando esa persona es la que me está enseñando tu palabra señor bendice la vida de esa persona así como un día Jesús bendijo a la vida de Juan el Bautista señor padre te alabamos y te bendecimos señor y te damos gracias señor porque tú has tenido cuidado de nosotros hay donde estás seguidor del mensaje de la mañana o la persona que Dios tiene para alimentarse por este devocional señor inclina tu rostro cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios porque Dios es el que nos colocó esa persona para que nos guiara así como un día colocó a Juan el Bautista para que abriera camino al ministerio de nuestro Señor Jesucristo él proclamaba que antes antes de él venía otro venía otro el cual iba a bautizar por el Espíritu Santo de Dios y aquí estamos señor dándote la honra y la gloria señor por esa persona que tú tienes señor cada día para alimentarnos con tu palabra para dar él nos da a entender cuáles son las instrucciones que tú quieres cuál es el plan que tú tienes con cada uno de nosotros señor bendice señor esa persona bendice ese ministerio señor y si yo tengo que abrirle el camino declaralo allá hermano o hermana si yo tengo señor que abrirle el camino a muchas personas colocamos nuestra vida a tu disposición señor solamente queremos que nos equipes señor solamente queremos que nos dotes de tu Santo Espíritu solamente queremos que Jesús sea el que interceda por nosotros cada día señor porque queremos cumplir con el propósito por el cual tú nos regalas otro día más señor si tenemos que abrir la boca señor en nuestro trabajo en la empresa señor en nuestra casa señor hazlo padre colocamos todo a tu disposición señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias te damos señor por este alimento espiritual que hoy nos trajiste señor capellanes unidos de las américa extiende nuevamente la invitación para que nos sigas acompañando de lunes a viernes a las 5 am el capellán roque rodríguez con cada seguidor del mensaje de la mañana extiende nuevamente te felicitamos a esas personas que hoy están de cumpleaños y que en este nuevo año de vida que el señor le está regalando todos los días tenga esa persona que lo va a bendecir que todos los días que tenga esa persona para que lo alimente de la palabra de Dios que la bendición del padre del hijo y del espíritu santo de Dios vaya con todos ustedes y se quede aquí conmigo y que tengamos un feliz y excelente día pero antes de despedirme te doy gracias porque le oraste a Dios y me regaló otro día más de vida amén amén y amén 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 amén